Con éxito se desarrolló la primera Copa Ciudad de Cibaté en la disciplina de lucha olímpica. Seis ligas de todo el país, cada una con sus mejores exponentes, mostraron su nivel deportivo en cumplimiento de este certamen. Con la participación de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Huila y Cundinamarca, se dio cumplimiento a la tercera Copa Nacional Ciudad de Cibaté en la disciplina de lucha olímpica. Estamos haciendo, como usted lo dice, una fiesta a nivel nacional de este deporte tan bonito como es la lucha olímpica. El presidente de la Liga de Lucha Olímpica, José Manuel Vázquez, entregó un balance positivo del certamen que reunió en el Coliseo Municipal de los Deportes Cibua a los mejores del país en diferentes categorías. Agradecerle primero que todo al director del Instituto de Deportes, Juan Carlos, que nos ha colaborado con todo lo que hemos necesitado, al señor alcalde, doctor José Uriel González. Mil gracias por habernos prestado estos escenarios deportivos, por habernos brindado su apoyo para que Cibaté tenga un espectáculo como el que hoy tenemos. Tener acá siete ligas del país trabajando por la lucha en Colombia, tener más de la mitad de la selección Colombia, tener a los medallistas olímpicos, ha sido un honor para Cibaté, para Cundinamarca y para todo el país. Dialogamos con el entrenador de la delegación de Antioquia, Harley Mosquera. Él nos habló de su rivalidad con Bogotá, Valle y Cundinamarca para alcanzar las preseas doradas. Una participación muy fuerte con el grupo de Cundinamarca, Bogotá y nosotros los de Antioquia, entonces estamos viendo el respetido nivel, aprovechando que en esta categoría están compitiendo más que todas las categorías caetes y juvenil. Entonces estamos viendo qué nivel tienen nuestros compañeros, nuestros compañeros atletas de Colombia, para seguir mejorando el nivel técnico de nuestro departamento. Gracias a Cibaté por seguir haciendo este evento y esperamos que lo sigan promocionando. Por su parte, Sandra Roa, deportista de Bogotá y campeona del mundo de lucha olímpica, desde su óptica y experiencia analizó la competencia realizada en Cibaté. Ha estado bien, ha habido buenos combates, pues aunque no estuvieron todas las ligas ni de pronto se hubo la cobertura de público, pero ha estado buena la competencia, la organización, se han visto muy buenos combates de los juveniles que son los que están subiendo ahorita y pues del equipo mayor. Bueno, primero que todo la constancia, que tengan mucha constancia, mucho amor al deporte, que se esfuercen al máximo por alcanzar los logros y que sueñen, que soñar es lo que le da uno pie para seguir entrenando, para seguir adelante con este deporte y pues con todos los deportes. También estuvimos con el deportista Alexis Rodríguez, quien compite por Cundinamarca y lleva seis meses viviendo en nuestro municipio. Alexis alcanzó la medalla de oro en su categoría y protagonizó uno de los mejores combates de la jornada frente a un oponente del departamento del Valle. La delegación cundinamarquesa alcanzó seis medallas, dos de oro, dos de plata y dos de bronce. Destacamos que los oros conseguidos correspondieron a Angie Acevedo en 48 kilogramos libre y Alexis Rodríguez en 55 kilogramos greco. Ambos deportistas son de Cibatón.